El reglamento de la CAME informa una caída del 14% en las ventas minoristas a nivel nacional una caída que de alguna forma no desentona con la tendencia que había durante todo este año lógicamente con algunas diferencias, en el mes de septiembre había sido de un 10% había una desaceleración de la caída desde el mes de julio pero lamentablemente ahora volvimos con 4 puntos porcentuales a estar a caer veíamos con un 14% y a nivel anual ya un 26% de promedio lo cual muestra unas caídas de las peores en los últimos 30 años ¿Cuáles son los rubros que han tenido mayor caída? Los que vienen teniendo generalmente caída desde el mes de marzo que son marroquinería, calzado, perfumería, cosmética, billutería, juguetería, indumentaria indumentaria formal porque la deportiva tiene caídas pero menores ¿Por qué? Porque lógicamente la gente está tendiendo a comprar más ese tipo de ropa que la formal Ahora, todas estas estrategias de promociones con tarjetas de crédito bueno, ahora que viene este Cyber Monday ¿Reapuntan a las ventas o cómo es el análisis que se hace? Sí, no están repuntando, no están impactando de lleno puede ser que en alguna medida ayuden, colaboren pero la caída del consumo es tan profunda que las opciones de financiamiento, promociones, 2x1, descuentos, lo que fuere están siendo insuficientes como para repuntar especialmente en los rubros que te mencioné que tienen caídas profundas quizás en algunos pocos, como te decía, indumentaria de deporte, tecnología algo que con la pandemia se está consumiendo mucho computación y demás pero la verdad que frente a la crisis que se vive de caída del consumo, de baja de salarios de poder adquisitivo que cae y con este cimbronazo del dólar blue del mes pasado bueno, frente a todo eso es insuficiente pasando un poquito y sí Gracias.